Son ciertas las mujeres que mueren al año para abortos clandestinos. El presupuesto que se destina a las mujeres que sufren violencia de género, que ya decían que, por lo menos en capital el bondi te sale 6 pesos. Lo que destina por mujeres es 4,50. O sea, te sale más caro viajar en colectivo que lo que destinan por mujer.